Muy buenas, gente. ¿Qué tal? Aquí Gambito con un nuevo vídeo para el canal. ¿Y qué os traigo hoy? Bueno, pues hoy es que me río solo porque vamos a traer una locura, ¿vale? Vamos a estar viendo la Game On Virtual de Marvel Champions, que van a estar los amigos de la mano de Thanos ahí retransmitiendo y demás, con partidas, nos va a enseñar novedades y demás. Pero es que además han propuesto que hagamos unas partidas desde casa, ¿vale? Podríamos escoger vengadores y hacer tres escenarios o coger guardianes y hacer otros tres. He escogido guardianes, me voy a ir con Adam Warlock por ahí por la galaxia y tenemos que jugar contra Drang, tenemos que jugar segundo escenario contra Fauces Negras y tenemos que jugar último escenario contra Nebula, ¿vale? Entonces nada, pues yo ya lo tengo todo por aquí preparado. Tengo hasta dados que ya no me acuerdo si estos villanos nos hacían tirar dado o no. Y para que veáis tengo así como el colorcillo de la capa de Adam Warlock, ¿no? Es como así como naranja por un lado y más rojo por el otro. Y nada, tengo todo preparado y espero que se vengan partidas muy divertidas. Tengo un Adam Warlock muy interesante, 40 cartas con las restricciones de aliados que pusieron para la partida. Llevo solo una carta básica que es Mapache. ¿Qué más? Bueno, cosas que ya veréis, vale. Costes súper bajos para poder jugar este tipo de recursos. No llevo recursos dobles, creo que no merecen la pena para este tipo de baraja que llevo y nada, creo que va a quedar algo muy divertido. Hace un montón de tiempo que no juego contra estos villanos, hace eones que no juego contra estos villanos, así que a ver qué sale de aquí. Espero por lo menos no cometer muchos errores y si quedan partidas divertidas, las subo al canal. Y nos vemos ahora. Muy buenas gente, ¿qué tal? Aquí Gambito con un nuevo vídeo para el canal. ¿Y qué os traigo hoy? Bueno, pues hoy os traigo una baraja que quería grabar. Bueno, creo que ya hablé un poco, hice como una grabación previa, o sea que seguramente lo metan en el vídeo, de la Game Mom, ¿vale? Pero me ha pasado de todo, ha sido increíble. No he podido hacer las partidas desde casa, tengo que hacerlo ahora más tarde, ¿no? Pero tenía muchas ganas de traeros esta baraja. Y joder, me quedé con las ganas y nada, ha sido todo por un accidente que ha tenido un familiar y he tenido que irlo a buscar y nada. Pues está bien el familiar, todo bien, pero bueno, si por lo menos este vídeo sirve para recordaros que cuando hagáis trayectos largos en el coche y os acordéis de descansar y tal, porque siempre puede haber algún sustillo, pues oye, pues que ya está, ya cumple de más este vídeo, ¿vale? Pero bueno, ya no os aburro más con eso, venimos a lo importante. En la Game Mom nos dijeron que podíamos jugar contra Drang, contra Fauces Negras o contra Nebula. Voy a intentar grabar las tres partidas, no sé si podré, por falta de tiempo, la verdad. Pero bueno, por lo menos os traigo el primero. Veis a Adam Warlock, la verdad, sigo sin entender cómo se sigue diciendo que Doctor Extraño es más fuerte que este tío, me parece prácticamente imposible perder con este tío. Posiblemente tardes menos en ganar las partidas con Doctor Extraño, pueda ser. Pero es que este tío, yo no entiendo, o sea, se hace tan fácil ganar que ahora digo esto y a lo mejor pierdo, ¿eh? Sería gracioso. Pero es tan fácil ganar que se hace aburrido, que es un poco lo que comenta todo el mundo con Doctor Extraño. Pero bueno, sí que tengo ganas de traeros algunas interacciones que me parecen divertidas. Por cierto, voy a empezar a barajar y entonces os lo traigo, ¿vale? Y entonces, nada, pues barajamos por aquí y os leo. Invasión extraterrestre. Que, por cierto, enhorabuena a toda la gente de la mano de Thanos. Rafa, Juncal, Owen, Drago han hecho un trabajo genial en la Game On, ¿vale? Y nada, pues enhorabuena, sin más. Vamos con la invasión extraterrestre. Nos daban a elegir entre guardianes o vengadores. Yo me he ido por el lado de los guardianes única y exclusivamente por una razón, por no tener que ver enfrente a Ultron. Lo odio, lo odio, odio que me esté quitando cartas todo el rato. Y además, muchas veces me olvido de colocar drones. Entonces, pues para evitar eso, me vengo aquí, que bueno, igual el escenario no lo juego perfecto porque hace mucho que no juego contra estos villanos, pero bueno, a ver. Preparación. Bueno, he puesto los módulos que pone aquí, ¿no? Vamos a jugar en normal y pone preparación, pone en juego la nave Badun, que la tenemos aquí, y el apoyo Milano, que la tenemos aquí. Yo creo que lo veis bien, ¿no? Incluso esto me podría marcar yo un poco hasta aquí los límites del terreno de juego. Es que si no me voy a olvidar. Lo voy a poner por aquí. Para contar los contadores de los cañones de la nave Badun, voy a utilizar este dado súper chulo, que ya os lo enseñé y creo en la previa, que tiene así un poco los colores de la capa de Adam Warlock. Vamos a dejarlo primero en uno y nos dice, pone en juego eso y le damos la vuelta. Y ahora, mientras os leo esta parte, vamos a barajar la obligación del héroe. Nos dice, las avasalladoras huestes de Drank han lanzado un ataque sorpresa contra la tierra. Respuesta obligada, después de resolver el paso uno de la fase del villano, resuelve la capacidad de cargar los cañones de la nave Badun. Bueno, esto se va cargando, ¿no? Y cuando llega a cuatro nos hace dos daños. Y acción del jugador inicial, agota a la Milano, quita tres de amenaza de este plan. En principio espero no sufrir mucho de amenaza. Empieza con dos, pero va sumando de dos en dos. Y nada, ya hemos barajado todo, tenemos por aquí a la Milano, perfecto, y vamos a robar. Tamaña mano de seis, una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Bueno, como siempre os digo, deseadme suerte, aunque hoy la suerte ya la hemos tenido en otros aspectos de la vida. Así que, nada, vamos a darle candela a Drank y a toda la hermandad Badun. Vale, esta no es mala mano por estas dos, y esto es una pena que salga ahora. Pero vamos a ver, con esto podríamos robar una carta. Ah, pero podemos utilizar esto y robar tres. Va, me la voy a quedar, venga, me la voy a quedar. Y ahora, con esto simplemente puedo dar la vuelta. Vale, vamos a jugar de un modo u otro. Entonces, nos vamos a buscar aquí un plan secundario, y si es uno que entre con dos, ya sería tremendo. Esto entra con cuatro. Esto entra con tres. Este me vale. Orientación espacial. Acción del jugador inicial, agota la Milano, quita tres de amenaza de este plan. Y esto entra con tres. Vamos a poner un tres aquí. Perfecto. Cortamos. Y, bueno, este plan ha entrado por esta, ¿no? De un modo u otro, que es una carta que creo que viene con Nébula. Y dice, busca un plan secundario del mazo de encuentros. Aquí lo tenemos. Lo muestras y robas tres cartas. O sea que robamos tres. Una, dos y tres. La verdad es que no me interesa ninguna ahora mismo. No me interesa ninguna. Con esto, me lo voy a quitar con la Milano, yo creo. Acción del jugador inicial, agota la Milano, quita tres de este plan. Vale, pues esto se va. Ahora, por... Esto igual me duele, pero me voy a deshacer de People Troll para jugar, despejar la zona. Vamos a quitar dos de amenaza de aquí. Vamos a robar otra carta. Vale, vale, vale. Mejor. 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 O sea que ahora, por dos, voy a jugar la vara kármica, que me va a dar un recurso universal. Por... Uno. Y la vara kármica. Me voy a bajar. Sentidos místicos. Vamos a descartarnos de esto. Dice, acción, descarta una carta de tu mano, límite de una vez por fase. Si esa carta es de, pues, las diferentes cosas que aparecen aquí, pues hace diferentes cosas, ¿vale? Entonces, yo entiendo que esto se puede hacer, que tú puedes... Vale, ahora dudo. Ahora dudo. Pero yo entiendo que tú puedes pagar el coste. Cura uno de daño a un aliado. Vale, ahora me acabo de rayar. No sé si tiene que cambiar el terreno de juego, digamos, para que... No, porque sí que cambia. Porque tú te estás descartando para robar una. Aunque me da un poco igual, porque la que voy a robar... Nah, me descarto para jugar. El mundo del alma no vaya a ser. Que tenemos una carta muy interesante para el mundo del alma. Ya la veréis. Y hemos tenido muy buen turno. Porque hemos bajado ya tres de las mejoras más importantes de Adam Warlock. ¿Vale? Así que ahora simplemente, pues, vamos a atacar de uno ahí. Porque, bueno, no es lo importante con Adam Warlock atacar. Ya lo iréis viendo. Y vamos a dar turno, ¿vale? Entonces, nada, enderezamos. Vamos a robar cinco. Dos, tres, cuatro y cinco. Vale. Hechizo de convocación. Capa de Warlock. Hay que decir que había limitaciones en el evento este. Que nos decía que solo podíamos jugar con dos aliados que no fuesen guardianes. Si hubiese sido de otro modo, a lo mejor hubiese metido otros aliados. Pero, bueno, ya lo iréis viendo, ¿vale? Una, dos, tres, cuatro, cinco. La capa. Va, va. Tenemos muy buena mano, ¿eh? Tenemos muy buena mano. Entonces, dos de amenaza aquí. Ahora, como ponemos dos de amenaza, hay que cargar... Bueno, perdón. Como es la fase uno del villano, hay que resolver cargar los cañones. Que nos dice, coloca un contador de andanada sobre esta carta. Le vamos a poner un uno aquí. Creo que se ve bien, ¿no? Sí. Luego, si hay al menos cuatro contadores, inflinges dos de daño indirecto a cada jugador. Y quitas todos los contadores de andanada. Vale. Entonces, ahora, hemos puesto amenaza. Hemos cargado los cañones y Drunk nos ataca. De momento, como no tenemos con qué defendernos, porque hay cartas para defenderse con Alan Warlock. De momento me voy a defender. Voy a procurar no comer daño. Luego ya iréis viendo, ¿vale? Ataca de dos. Y dos son cuatro. Nos defendemos de dos. O sea que solo nos comemos dos daños. Respuesta obligada. Después de que Drunk ejecute el plan, resuelve cargar los cañones. Vale. Que no es el caso. Solo nos ha atacado. Y ahora, carta de encuentros. Vale. Pues entra Caudillo Badún. Los ataques de Caudillo Badún ganan brutalidad. Muy bien. Vale. Pues nos toca. Entonces, ahora, podríamos, ¿qué tengo aquí? Curar de uno a un aliado. Y tengo aquí a Bicho. Ok. Pues podemos pagar. Generar un recurso para cualquier jugador. La Milano. Jugamos también la Vara Kármica. Y por dos vamos a jugar a Bicho. Vamos a pegar de uno aquí. Se va a comer un daño bicho. Ahora. Estoy pensando qué vamos a hacer. Ahora creo que me voy a descartar de... De esta. No, perdón. De... De... Sí. De Conciencia Cósmica. Y de... Esta, ¿vale? Me descargo estas dos para bajar la capa de Warlock. Y ahora vamos a hacer la habilidad de... Bueno. Dice que curemos uno de daño a un aliado. Porque va a ser importante estar curando. Aunque con Bicho es un poco igual. Realmente a lo mejor Bicho no hubiese entrado en esta baraja. Por otros motivos. Entró por el tema de las restricciones. Ahora me descarto de esto. Nos dice que con liderazgo le demos más uno de intervención y de ataque y de defensa a un héroe. Se lo vamos a dar a Dan Warlock. Vamos a agotar la capa para prepararlo. Y vamos a robar una carta con sentidos sísmicos. ¿Vale? Vale. Vale. Esto no nos vale de mucho. Esto no nos vale de mucho. Pero aún así voy a pegar con a Dan Warlock de dos aquí. Y este señor está ya a tres. Esto no me vale de mucho. De hecho ahora mismo creo que me la voy a descartar. Me la voy a descartar. Enderezamos. Y damos turno. Vamos. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Vale. Warlock es lento pero debería ser seguro. Esta es una de las principales cartas de la estrategia que trae esta baraja. Esta es otra. Iréis viendo. Ahora van a empezar a salir las cartas que van a hacer que esto empiece a rolar bien. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Vale. Entonces ahora dos de amenaza al plan. Esto acabamos por tres. Esto pasa a dos. El villano nos ataca. Creo que me voy a defender. Nos ataca de dos y una son tres. Defendemos de tres si no me equivoco. Porque esto es hasta el final de la ronda. O sea que tenemos tres de defensa ahora mismo. Entonces no nos hace daño. Y ahora nos comemos tres del caudillo Badún que gana brutalidad cuando ataca. Entonces nos vamos a cinco. Carta de encuentros. Carta de encuentros. Vale. Dale esta carta. Qué pena. Puedes adoptar tu identidad de alter ego. Agota a tu alter ego. No podemos. Descarta las cinco primeras cartas de tu mazo. Coloca uno de amenaza sobre el plan principal por cada aspecto distinto que se haya descartado. Nos vamos a las nubes con esto ahora. Nos vamos a las nubes. Qué pena no tener. Qué pena. Descartamos. Y una amenaza por cada aspecto que salga. Una. Vale. Tenemos aquí una. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Bueno. Pues ahora hay que colocar dos. Salió uno de justicia y uno de protección. Hemos descartado cinco. ¿Verdad? Una. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Vale. Sí. Y han salido solo esas dos. Uf. Ahora se nos fueron cosas importantes al pozo. Pero bueno. Vale. Y esto ya está a seis de amenaza. Esto va al descarte. Perfecto. Y ahora nos toca. Creo que por uno vamos a finiquitar a Caudillo Badún. Vamos a poner un daño derivado en bicho. Ahora con la Milano creo que podemos quitar tres de amenaza de aquí. O sea que eso no saltaría. Eso no saltaría. Vale. ¿Qué es importante aquí para ir armando? Es importante. Entrenamiento defensivo. Vale. A Ángela me la puedo descartar. Ahora mismo no nos interesa. Voy a bajar. Investigador Sagaz. Creo que ahí no sé si se ve del todo. Bueno. Vamos a ajustar esto. ¿Vale? Vamos a bajar. Investigador Sagaz. Y por una. Y dos. Ah no. Perdón. Solo cuesta una. Si no. Dos. Perdón. Estaba pensando en el entrenamiento. Y dos. Me voy a bajar. La respuesta rápida. ¿Vale? Y ahora. Como hemos jugado la audacia. Le hacemos uno aquí. Le hace un daño al villano. Bien. Ahora. Descartamos. A Ángela. Y dice que. Cuando hagamos. La magia de combate. Le hacemos dos daños. A un enemigo. O sea que este se va ya. A cuatro. Como hemos utilizado. Magia de combate. Podemos agotar la capa. Y enderezar a Warlock. Y robar una carta. Robamos una carta. Y ahora. Por uno. Jugamos entrenamiento defensivo. Y al utilizar esto. Quitamos una amenaza. Del plan principal. Quitamos una de aquí. Agotamos la milano. Y quitamos tres más. O sea que eso ya. Se queda a dos. Vale. Y ahora les explico. Lo que vamos a hacer. Con esto. ¿Vale? Esto entra. Máximo dos por mazo. Solo tenemos uno. Acción de alter ego. Agota esta carta. Quítale un contador de entrenamiento. Elijo un evento de protección verde. Que está en tu pila de descarte. Añádelos a tu mazo. Y barájalo. Vale. Pues entra con dos contadores. Que se los vamos a poner. Ahora mismo. Una. Y dos. La estoy probando. A lo mejor por el hecho. De que es acción de alter ego. No sé si va a acabar funcionando. Porque a lo mejor. No tenemos necesidad. De volvernos muchas veces. Pero bueno. La vamos a probar. Es un experimento. Que estamos haciendo aquí. Y ahora. Tengo a warlock enderezado. Y lo que vamos a hacer. Es. Atacar de uno. Y se va a ir a cinco ya. Tres y uno. Se va a cinco. A trece. Lo pasamos a la siguiente fase. Cuando atacamos. Dice que después de que tu héroe realice un ataque básico. Cura uno de daño a bicho. O sea que bicho queda otra vez limpio de daño. Y enderezamos todo. Espero que no se me olvide ninguna trigger. Como veis. Ya tenemos un montón de cartas. En mesa. Esta. No voy a tener que utilizarla tanto. Lo voy a dejar por aquí. Vale. Y. Y nada. Vamos a robar cinco. Una. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Vale. Interesante. Una. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Interesante. Interesante. Vale. Tenemos el hechizo de escudo. Bien. Ahora. Dos de amenaza al plan. Se va a cuatro. Esto se va a tres. El villano nos ataca. No nos vamos a defender. Y ataca de dos. Y si esta activación. Es un ataque. Esta carta recibe. Más dos de aumento. Para esta activación. O sea que nos ataca de. Dos. Y dos son cuatro. Utilizamos hechizo de escudo. Que dice. Cuando vayas a sufrir cualquier cantidad de daño. A consecuencia de un ataque. Descarta. Ese mismo número de cartas. De la parte superior del mazo. Y evitas ese daño. O sea que. Descartamos cuatro. Una. Dos. Tres. Cuatro. No nos hace daño. Y ahora ya. Con el primer ciclo de cartas. Ya es prácticamente invencible. Alan Warlock. Vale. Una vez que pasamos ya. El primer ciclo. Es. Es increíble esto. Carta de encuentros. Vale. Vinculamos esto a Drunk. Esto que hace. Le da firmeza. O sea que no puede quedar. Ni aturdido. Ni confundido. Le da más uno en ataque. Y descartamos. Con esos recursos. Vale. Muy bien. Ok. No sé si me lo puedo descartar. Es recursos. Que podemos utilizar con esto. Eso sí. Eso sí. Vale. Pues voy a gastar. Pues voy a gastar. Creo que se lo voy a desvincular ahora. ¿Cuántas cartas nos quedan en la baraja? Quedan cuatro. O sea que vamos a pasar igual. O sea que pedir ayuda ahora no me interesa. Vale. Me voy a descartar de pedir ayuda. Y de estas dos. Y le desvinculamos la lanza a Drunk. ¿Vale? Porque estos dos nos dan dos recursos universales. Ahora. Ahora. Antes de nada. Vamos a ver. Déjame pensar. Vale. Antes de nada. Vamos a. Atacar con bicho. Atacamos aquí. No. Vamos a intervenir con bicho aquí. De uno. Ponemos daño derivado. Vamos a atacar con Adam Warlock. De seis. Curamos a bicho. Y ahora. ¿Qué podemos hacer? Que lo había pensado. Voy a descartarme de la por ellos. Lo descarto. Vamos a hacer dos aquí. Se vaya a ocho. Podemos agotar la capa para enderezar a Adam Warlock. Y robamos una carta por sentidos místicos. Rayo cármico. Rayo cármico. Pues ahora lo que voy a hacer es por dos. Vamos a bajar a María Gil. Robamos una carta. Coulson. Interesante. Coulson es interesante. De amenaza yo creo que estamos bien. Pero bueno. Por si acaso. No va a ser que se desmadre por algún motivo. Lo vamos a dejar en uno. Vamos a poner daño derivado en María. Y ahora. Y ahora. ¿Cuánto nos llevaríamos aquí? Dos daños indirectos. Vale. Me voy a dar la vuelta. Perdón. Primero. O sea. Me enderecé con la capa. Creo que ahora puedo. Atacar otra vez. No voy a intervenir. Por si acaso. No quiero sustos de ningún tipo. Y ahora. Me doy la vuelta. Estoy a cinco. Agoto. Entrenamiento defensivo. Que no sé si lo veis. Dice acción de alter ego. Agota esta carta. Quítalo un contador. Elige un evento de protección. Que esté en tu pila de descartes. Y añádelo. A tu mazo. Y barájalo. O sea que. Ahora. Nos buscamos. El hechizo de escudo. Lo ponemos aquí. Lo vamos a barajar. O sea. Bueno. Da un poco igual. Porque lo vamos a robar. Vale. Y ahora. Damos turno. Ahora sí. Enderezamos todo. Fijaos que tremenda mesa monta este tío. Es increíble. Entonces. Ahora. Vamos a robar. Seis cartas. Una. Dos. Tres. Cuatro. Carta de encuentros. Y. Contador sobre el mundo del alma. Nos dice. Acción de alter ego. Agota el mundo del alma. Y quítale un contador. Con. Cura todo el daño que haya sufrido tu superhéroe. Vale. Vamos a barajar primero. Creo que ya empezáis a intuir. ¿No? Cómo va este tío. Y eso que nos falta. Una copia de sentidos místicos en mesa. Y alguna cosa más. Ah. Y las antiperfibias. Que son importantísimas a partir de ahora. ¿Vale? Y nada. Esto está. En principio. Muy controlado. Nos comeremos ahora. Dos de daño indirecto. Pero poco más. Poco más. Vale. Cortamos. Y son. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y. Seis. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Vale. Bien. Ahora. Dos de amenaza al plan. Damos turno al villano. Dos aquí. Esto se va a. Cuatro. Y entonces esto sale. Coloca. Un contador. Si hay cuatro. Inflige. Dos de daño indirecto. A cada jugador. O sea. Que nos comemos. Dos daños. Y ahora. Dice que. Quita. Todos los contadores. De nada que haya sobre esta carta. O sea. Que esto. Se va afuera. Hemos colocado amenaza. Y ahora planifica. Planifica de. Uno. Y. Dos. Si esta activación. Ejecuta el plan. Esta carta recibe. Más dos. O sea. Que son. Una. Dos. Tres. Y. Cuatro. Colocamos. Cuatro. Dejadme buscar. Por aquí. Un cinco. Por eso no quería yo. Ningún tipo de susto. Por eso hicimos muy bien. Limpiando el plan. Y ahora. Después de que Dranje ejecute el plan. Resuelve la andanada. O sea. Que esto se va ya. A uno. Y ahora. Carta de encuentros. Y carta de encuentros. La primera. Plan secundario. Complicación de tres. Empieza con uno. O sea. Que le vamos a poner. El uno. Y la complicación de tres. Lo podemos quitar. Con la acción de la Milano. Quitamos ya. Tres. Y ahora. El siguiente. Es un esbirro. Badun. Después de que el asesino. Badun. Se enfrente al héroe. Te ataca con más dos. Se enfrente al héroe. Como estamos en alter ego. No nos ataca. Y ahora vamos nosotros. Acción de alter ego. Agotamos. El mundo del alma. Quitamos un contador. Nos curamos. Todo el daño. Perfecto. Ahora. Creo que ya. Nos podemos dar la vuelta. Bien. Vamos a. Vamos a intervenir. Con uno de. Con bicho. Le ponemos el daño derivado. Vamos a atacar con warlock aquí. Lo vamos a derrotar. Cuando atacamos con el héroe. Respuesta de héroe. Realiza un ataque básico. Cura. Uno de daño a bicho. Vale. Vamos a coger algo de mesa. Yo creo que podemos. Yo creo que podemos. Vale. Ahora. ¿Qué tenemos por aquí? Equipo médico. Vale. Me interesa. Tenemos a Coulson también. Que Coulson tiene un combo. Coulson tiene un combo. La pena es que no me da para todo. La pena es que no me da para todo. ¿En qué mal momento me vino ahora esto? Vale. Si descartamos una de protección. Curamos uno de daño. Vamos a descartar equipo médico. Vamos a curar uno de daño a María Gil por la habilidad de Adam Warlock. Vamos a robar una carta y podemos, después de que resuelvas la capacidad magia de combate, agotamos esto. Preparamos a Warlock. Vale. Vale, 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 vale. Ahora podemos intervenir aquí de dos. Se queda en dos. Ponemos daño derivado sobre María. Ahora vamos a pagar una, una, dos y tres, no, dos y tres, y lo he pagado bien, ¿no? Una, dos y tres. Vamos a jugar a Coulson, que Coulson es que ya no me cabe en mesa, con tanto que tengo por aquí. Vamos a ver cómo puedo organizar esto, ¿eh? Aquí los aliados, aquí lo que voy a utilizar menos. Vale, cuando Coulson tiene una respuesta, después de que el agente Coulson entre en juego, busca una carta de planificación, no es una respuesta obligada, o sea, que no me la voy a buscar porque ya la tengo en mesa, ¿vale? Que es esta, que es la respuesta rápida, pero lo que sí que voy a hacer es intervenir de dos aquí. Esto cae derrotado. Como hemos derrotado en plan secundario, podemos robar carta con investigador sagaz, o sea, que robamos una carta. Esto nos viene genial, pero genial. Vamos a poner el daño derivado sobre Coulson. Ahora, agotamos la Milano y quitamos tres de amenaza de aquí. Se queda en dos. Una y dos. Vamos a pegar con Warlock. Se va a nueve. Creo que ya curamos antes a bicho, pero si no, pues lo volvemos a curar. Y por dos. Me voy a bajar Sentidos Místicos y esta partida está ganadísima. Ahora ya no puede hacernos absolutamente nada. Es muy difícil, muy difícil que el villano nos gane. Y así son todas las partidas con Warlock. Es prácticamente invencible este tío. Vale, así lo tenemos más o menos organizado. Robamos cartas y son una, dos, tres, cuatro, cinco. Y ahora empieza con los rayos kármicos a meter una de daño increíble. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Entonces, dos de amenaza al plan. Esto lo sumamos a dos. El villano nos ataca, no nos defendemos. Ataca de dos y una son tres. Utilizamos hechizo de escudo. Descartamos tres cartas. Una, dos y tres. Así que no nos hace daño. Carta de encuentros. Perfibia. Cuando se muestra esta carta en héroe, puedes agotarla a Milano. Si no lo haces, el villano te ataca con más uno. El villano te ataca con más uno. Vale, pues ahora vamos a defender con agente Coulson. Ataca de tres. Pone en juego la infantería enfrentada a ti. Vale, ahora nos dice. Después de que la infantería Badun se enfrente a ti, si no hay ningún otro esbirro enfrentado a ti, coge una carta de encuentro boca abajo. Como no hay ningún otro esbirro, cogemos una carta de encuentro boca abajo. Bien, ahora. Gran nos atacó de tres. Se lo come Coulson. Coulson cae derrotado. Vale. Y nos dice respuesta rápida. Después de que un aliado que controles caiga derrotado, descarga respuesta rápida. Pone en juego a ese aliado. Desde tu pila de descartes, inflígele un daño. O sea, que vuelva a entrar Coulson y le hacemos un daño. Dice, después de que el agente Coulson entre en juego, busca una carta de planificación en tu mazo y en tu pila de descartes y añádela a tu mano. Ahora, respuesta rápida es una planificación va a nuestra mano. Y ahora, la última carta de encuentro es que nos puso la infantería Badun. Y nos dice que, respuesta obligada, después de que el ingeniero Badun se enfrente a ti o se active a ti, resuelve cargar los cañones. O sea, que veis como nos defendemos de absolutamente todo. Y pone aliados invencibles este tío. Al menos Coulson es bastante, bastante invencible. Vale. Entonces, ahora. Esta no sé si nos sirve, porque no sé si quedará, si quedarán ya planes secundarios. Han salido ya mínimo tres, creo. Una, dos. Es que no me conozco bien esta baraja. Cuatro han salido. Yo creo que no quedan. Y sería tirar, tirar una carta. Sería tirar una carta. En trece eso pasa. Vale. Vale, vale, vale. Bueno, vamos a atacar con uno aquí. Hacemos un daño. Otro con Warlock aquí. Entonces, este tío cae derrotado. Como hemos atacado con Guarro, curamos a bicho. Bien. Ahora. Vamos a, tenemos que pagar. Vale, vale, vale. Primero vamos a robar. Voy a descartarme de esto. Nos dice que cuando descartemos justicia, quitemos dos de amenaza de un plan. O sea que vamos a quitar dos de aquí. Es una burrada. Esto está rotísimo. Entonces, ahora nos preparamos. Agotando la capa, robamos dos cartas. Una y dos. Buf. Increíble. Increíble. Bien, magia cuántica. ¿Qué nos interesa de aquí con magia cuántica? Por aquí, el hechizo de escudo, aunque me la querría reservar para las antiperfilias también. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vamos a intervenir con María Gil, yo creo. Aquí de dos. María Gil cae derrotada. Vale. Ahora vamos a. Vamos a. Tenemos que meter sí o sí. Vamos a pagar dos. Antes de que se nos olvide. Para poner sí o sí la respuesta rápida. Para hacer el combo con Coulson. Bien, ahora. Ahora. Pagamos. Con. Una. Y. Dos. Vamos a bajar al con estelar. Como hemos pagado con. La audacia. Hacemos un daño al villano. O sea que ya se va a diez. Quitamos esto. Siempre hacerlo. Intentamos hacerlo de la manera más visible. Ya está a diez. Atacamos de dos aquí. Y de uno aquí. Cae derrotado. Ponemos dos daños derivados. Sobre halcón estelar. Vale. Y me quedan estas dos. Me quedan estas dos. Me voy a. Descartar de rayo cármico. Para jugar. Magia cuántica. Y nos vamos a recuperar. Dice. Elige una carta que esté en tu pila de descartes. Y añade esa carta a tu mano. Cogemos hechizo de escudo. Así que. Esto va para la pila de descartes. Y damos turno. Seguimos limpios de vida. Tres aliados en mesa. Y esto está cada vez más cerca de pasar a la segunda fase. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Uf. Increíble. 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 Mira que me metía mapache por si acaso tenía problemas con los esbirros. Pero a lo mejor ni eso. A lo mejor ni eso. Vale. Dos de amenaza al plan. Espero no haber cometido ningún error. Son dos. Ahora. Anda nada. O sea que pasa cuatro. Y hacemos dos daños indirectos. Pero. Creo que. Creo que me los voy a comer yo. No me importa. Dos de daño indirecto. Una. Y dos. Podemos comerlo sin problema. Ahora. El villano nos ataca. Y no nos vamos a defender. Ataque dos. Que. Que me voy a comer. Que me voy a comer. Porque si no. No tenemos para hacer la magia cuántica. La magia de combate. Perdón. La magia de combate. Porque no puedo robar con nada más. Me los voy a comer. Es además bastante comible. Porque solo son dos. Y. Carta de encuentros. Entorno. Oleada. Interrupción obligada. Cuando termina la fase. El villano. Inflinge. Un. Uno de daño. A cada jugador. Acción del jugador inicial. Agota la milano. Gasta dos recursos. De cualquier tipo. Descarta esta carta. Nave. Hostil. Ok. Vale. Creo que ahí se ve. Esto gana. Oleada. Y esto es una perfidia. Cuando se muestra esta carta. Descarta una mejora. O apoyo. Que controle. Si no se descarta. Ninguno de este modo. Vale. Pues vamos a descartar. Investigador sagaz. Porque yo creo que no quedan planes secundarios. Ok. Y ahora. Nos toca a nosotros. Y dice. Interrupción obligada. Cuando termine la fase. El villano infringe. Uno de daño. A cada jugador. Nos vamos ya. A cinco. Muy bien. Nos toca. Y este está a tres de pasar. ¿Qué hacía cuando pasaba esto? Cuando se muestra esta carta. Si la lanza de dranja está en juego. Dale a dranja. Una carta de aumento. Boca abajo. De no ser así. Búscala. La lanza de tal. En la pila de descartes. Y muéstrala. Vale. Respuesta obligada. Después de que ejecute el plan. Vale. Es lo mismo. ¿Y cuánta vida tiene? Catorce. Ok. 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 Vale. Tenemos todo bastante controlado. Lo primero. Vamos a. Descartarnos. De hechizo de escudo. Y nos dice que curemos. Uno de daño. A un aliado. Que lo vamos a hacer. Aquí. Curamos uno. A al con estelar. Y ahora. Pegamos. De uno con bicho aquí. Pegamos. Perdón. 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 No. Esto no. Esto no. Esto. A uno. A uno es el momento. Primero. Perdón. Esta rectificación. Es sencillita. Simplemente. Lo hago después. Lo de la magia de combate. Le devuelvo el daño al con estelar. Pegamos de uno con bicho. Para hacerlo bien optimizado. Ya se lo he puesto. Ahora. Ahora pegamos con. Warlock. Ahora pegamos con Warlock. Se va a doce. Como hemos pegado con Warlock. Curamos a bicho. Ahora descartamos. Ahora sí. El hechizo de escudo. Y curamos uno. Al con. Agotamos. La capa. Preparamos. A Adam Warlock. Robamos dos cartas. Es increíble. Esta baraja. Es increíble. Pero increíble. Pero increíble. Entonces. Ahora. Voy a pegar de uno con Warlock. Y esto pasa. Diez. Doce. Y una trece. Derrotamos la primera fase de Drang. Y ahora buscamos. Una. Dos. Dos aquí. Vamos a buscar la lanza. Que salió ya antes. Aquí está. Y nos dice que. Cuando se muestra esta carta. Buscamos la lanza de Drang. Aquí la tenemos. Y la mostramos. Vincula esta carta a Drang. Gana firmeza. Acción de héroe. Gasta tres recursos. Osos. Ok. No me estoy olvidando de nada. Si la lanza de Drang está en juego. Ta 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 ta. Pila de descartes. Muy bien. Respuesta obligada. Bien. Vale. No me estoy olvidando de nada. Y este señor está a catorce. Y ahora vamos a ir full agressive gente. Ahora incluso Mapache no me interesa. Voy a gastar a Mapache para bajarme una antiperfidia. Que es de lo poco que nos podría fastidiar. Ya veis que tiene respuesta a todo. Absolutamente a todo. De hecho. Acabamos de derrotar. De derrotar la primera fase. Entonces. Después de que tu héroe ataque y derrote a un enemigo. Podemos jugar esto. Quitar dos de amenaza de aquí. Pero no lo voy a hacer. Podemos hacerlo pero no lo voy a hacer. Voy a jugar la otra antiperfidias. O si. Si que puedo. Que tengo esto. Si. Voy a jugar esto. Quitamos dos de aquí. Es que no. Es intocable Alan Warlock. Es intocable. Por uno. Dos. Y. Tres. Vamos a desvincular esto. Y por uno me voy a bajar la segunda antiperfidias. Y voy a atacar de uno con Coulson. Que me da un poco igual. Yo creo. Ah perdón. Pero esto va a seguir en mesa. Bah. Sabía que quería la Milano para otra cosa. Bueno. Da igual. Nos da igual. Nos da igual. Vamos a atacar con Coulson aquí de uno. Sin más. Le ponemos aquí otro daño. Y damos turno. Enderezamos. Enderezamos. Robamos cinco cartas. Una. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Vale. Y ahora. Dos de amenaza al plan. Vale. Ponemos aquí un uno. Ok. El villano nos ataca ahora de tres. Defendemos con agente Coulson. Ataca de tres. Y una son cuatro. Entonces. Agente Coulson. Cae derrotado. Como cae derrotado. Podemos. Respuesta de héroe. Descartar respuesta rápida. Y devolver a agente Coulson. Con un contador. Ahora nos devolvemos con agente Coulson. Respuesta rápida. A la mano. Ok. Y ahora. Lo estoy haciendo bien. Después de que me ha liado el control. Y se ha derrotado. Lo ponemos en juego. Y esta. La añadimos a nuestra mano. Bueno. Baraja tu mazo. Da igual. Es que eso es porque. Si buscas. Pero no hemos buscado. Y carta de encuentros. Que nos dice que. Esbirro. Represalia. Uno. Culo cinco. Perfecto. Acaba la etapa del villano. Y hace un daño a cada jugador. Nos vamos a seis de daño. Muy bien. Ahora nos toca. Antes de que me olvide. Voy a hacer esto. Yo creo. Antes de que me olvide. Me voy a descartar de esto. No. Primero. Que no nos olvidemos. Vamos a. Pegar aquí de uno. Con bicho. Bueno. Si escucháis a gente cantar de la calle. Pues ya lo siento de gente. Ponemos. Eh. Daño derivado. En bicho. Ahora. Atacamos de uno. Aquí. Nos vamos. A comer. La represalia. Ahora. Si. Descarto. Eh. Bueno. Curo a bicho. Perdón. Son muchas cosas. Descarto. Eh. Zona de silencio. Yo creo. Zona de silencio. Zona de silencio. No. Voy a descartar. Buscando problemas. Y entonces. Lo que hacemos es. Dos daños a un enemigo. Que va a ser aquí. Es a un enemigo. ¿No? No al villano. Sí. Vale. Dos a un enemigo. Entonces esto se va a tres. Ahora. Podemos. Preparar a Warlock. Con la capa. Y ahora. Podemos robar. Dos cartas. Una. Y dos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete cartas. Bien. Ahora podemos. Agotar la Milano. Gastar un recurso. Y otro de cualquier tipo. Pues que puede ser. Que puede ser este. Y descartamos. La nave hostil. Nos deshacemos de la nave hostil. Perfecto. Ahora. Por dos. Perdón. Que esto se. Descojunja todo. Por dos de daño. Eh. Hacemos dos aquí. Y este. Cae derrotado. Como cae derrotado. No se come la represalia. Pero se hace dos de daño. Que es lo justo. Para caer derrotado. Algo estelar. Cuando cae derrotado. Y sufre. El daño. Exactamente igual a la subida. Restante. Lo devuelves a tu mano. O sea que viene. A nuestra mano. Perfecto. Y ahora. Por. Una. Y por. Dos. Vamos a. Bajar. La respuesta rápida. Y vamos. Me tengo que bajar también al constelar. A pibe el trono. Necesito. Nada. Vamos a bajar a dos. Pero me voy a quedar el rayo kármico. Para pegarle. Irle pegando ya a este tío. Es que si no. Es que si no. Si no. Esto se alarga mucho. Si no. La otra jugada. La jugada más safe. Sería mantener la magia cuántica. Pero nos da un poco igual. Yo creo. Nos da un poco igual. Voy a. Pagar dos. Bajo a halcón estelar. Y me guardo el rayo kármico. Intervengo. Aquí de. Estoy pensando. Gente. Si intervengo aquí de uno. No, no, no. Perdón. Perdón. Pego. Perdón. Pego aquí de uno. Esto se va a tres. Pego de dos con halcón estelar. Esto se va a cinco. Ponemos dos daños derivados en halcón. E intervengo de dos aquí. Y esto queda limpio. Uno. Perfecto. Ahora me voy a dar la vuelta. Y me reservo rayo kármico. Lo que voy a hacer ahora es agotar el enfrentamiento defensivo. Acción de alter ego. Agota esta carta. Quítale un contador. Y elige un evento de protección de tu descarte. Y lo pones en tu mazo y barájalo. Vale. Pues lo de antes. Cogemos el evento de protección. Lo ponemos en nuestra baraja. Ya ni lo voy a barajar. Porque nos lo vamos a robar ahora. Era el último contador. Así que el entrenamiento defensivo se va para ahí. Damos turno. Preparamos todo. Y como veis es imposible perder. Tardarás con Warlock. Tardarás más o menos. Pero es que es imposible. El plan principal siempre va a estar a cero. Y poco a poco se va a ir comiendo daño. No pega como Hulk. Obvio. No pega como Hulk. Pero siempre va a tener daño. O sea que esto lo tenemos en nuestra mano. Robamos de una a dos. Vale. Carta de encuentros. Ponemos el contador en mundo alma. Y vamos a barajar. Vamos a barajar. Y no sé. No sé cómo le podemos llamar a esta baraja. Pero vamos. Adam el inmortal. O los inmortales. Porque es que desde que bajas un aliado. Esos ya no vuelven a salir de mesa. Coulson tiene combo. Bicho está todo el rato pegando de uno. Es como una especie de gata negra en mesa. Y al halcón estelar. Cada vez que cae derrotado vuelve a tu mano. Entonces. Al final es imposible perder. De hecho. Hombre. Me metí a Rocket. Por si acaso teníamos peligro con esbirros. Pero a lo mejor. Que no está mal. No está mal. Pero a lo mejor pienso en alguna otra carta. Como Sapiencial o algo así. Y forzar el tema de que haya guardianes. Más allá de Coulson. Bueno. Cortamos. Tenemos una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Dos rayos kármicos. Y ya está. O sea. Ya ha finiquitado este tío. Esto. ¿Qué hemos hecho con esto? Esto. ¿Por qué está aquí? Este daño era Coulson. Sí, sí. Este daño era Coulson. Vale. Bien. Damos turno. Yo espero no haberme equivocado en nada. Dos de amenaza al plan. Esto va a dos. El villano planifica de dos. Y nada más. O sea que esto se va a cuatro. Cuando planifica. Resuelve la capacidad de cargar los cañones. Esto se va a tres. Y carta de encuentros. Y carta de encuentros. La primera. Perfibia. Una sombra del pasado. Ojo. Es que mirad la potencia de este héroe. Una carta que podría dificultar la partida cualquiera. Hola. ¿Qué tal? Salvaguarda cósmica. Interrupción obligada. Cuando muestres una carta de perfidia. Anula los efectos de cuando se muestre esta carta. Descártala. Pues venga. Chao. Segunda carta. Hombre. Quedaba un plan secundario. Vale. Pues quedaba uno. Tres de amenaza. Respuesta obligada. Después de resolver el paso uno de la fase del villano. Resuelve cargar los cañones. Acción del juego de lo inicial. Agotala a Milano. Quita tres de amenaza. De este plan. Vale. Pues nos toca. Pues vamos a ir a full. Vamos a ir a full. O sea que voy a agotarla a Milano. Por quitar tres de aquí. Pero ya ves tú. O sea. Nos da igual. Nos da igual. Ya os enseñaré para qué llevo el pedir ayuda. Ya os lo enseñaré. Vamos a pegar de uno con bicho. Pegamos de uno aquí. Ponemos uno aquí. Vamos a agotar mundo alma. Para curarnos full vida. Vale. Me voy a dar la vuelta. Voy a atacar con Adam Warlock. Le voy a hacer un daño. Como ataque con Adam Warlock. Curo a bicho. Y ahora. Me voy a descartar de Ángela. Le hago dos más. Lo preparamos con la capa. Robamos dos cartas. Una. Y dos. Vale. Y este hombre está a 5, 8, 9. Está a 14 de vida. Nada. Pues lo vamos a derrotar ya ahora. Vamos a hacer ya dos con Halcón. Aunque se muera. Dos aquí. Es que lo voy a mantener. Mira. Lo voy a mantener por. Porque no me hace ni falta. De deshacerme de Halcón. Vamos a hacer rayos kármicos. Vamos a apagar uno de aquí. Otro de aquí. Y rayo kármico. Que dice que. Hagamos 4 de daño al villano. Bueno. A un enemigo. ¿Vale? O sea que con 4. Ya se va a 5. Y ahora. Descartamos hasta 4 cartas. Y uno de daño adicional. A ese enemigo. Por cada aspecto que se haya descartado. De este modo. Una. Dos. Tres. Y cuatro. Hacemos uno y dos. O sea que le vamos a hacer. Dos más. Dos más. Pues esto ya está a 15. Y este tío ya caería derrotado. ¿Vale? O sea que. Hemos jugado eso. Y es que aún podemos jugar. Otro más. Es que vamos a ver cuánto daño podemos hacer. Es que. Alan Warlock. Cuando quiere hacer daño. También hace daño. Por 2. Pagamos 2. Rayo kármico. Vamos a hacer. Otros 4 daños. Y es. Una. Dos. Tres. Y cuatro. Dos más. O sea que esto. Aquí. En vez de un 3. Se va a poner. Un 5. Y esto mismo. Que os puede parecer. Es que Drange es muy fácil. Esto mismo. Que está sucediendo ahora. Le pasó a Thanos. En la campaña. Esto mismo. Esto mismo. Lo entierras. En contadores. Lo entierras. Y aún podríamos. Mirad. Podríamos. Intervenir aquí de 2. Para limpiar esto. Se queda en 1. Este señor. Cae derrotado. Por el daño derivado. Entonces. Esto dice que. Después de que un aliado. Que controles. Sea derrotado. Descarta respuesta rápida. De nuevo. Este señor. Entra. Le ponemos un daño. Respuesta rápida. A nuestra mano. Y es que. Ya está. Vamos a intervenir. De otros dos. Vamos a limpiar. De todo el plan. Vale. Y por 2. Vamos a dejar. El combo. Preparado. Pegamos de 1. Con Alan Warlock. Y este señor. Se va a 22. De daño. Sin tener por qué. Hacérselos. Con halcón estelar. Que. Pues aquí lo veis. Tan tranquilo. Ni lo tuvimos que utilizar. Con el combo. Otra vez preparado. Con una antiperfilia. Robando 2 cartas más. Por turno. Más el efecto de este. Más prepararlo. 2 veces. Es que. Es invencible. Adam Warlock. Es invencible. Y he hecho esto. Con todos los villanos. De la campaña. La sombra del titán loco. Entonces. De verdad. Yo. No tengo a doctor extraño. No sé lo que puede pegar ese hombre. Pero. Me parece. Que. Es tan fácil. Ganar con Adam Warlock. Que no hay ningún héroe mejor. Es top 0. Este tío. Top 0. O sea. Es que lo hace. Lo hace todo. Lo hace todo. El plan. Ha quedado siempre a cero. Y vale. Que tenemos la Milano. Si tengo tiempo. A lo mejor Nebula. Porque Nebula también te pone la Milano. Pero a lo mejor Fauces Negras. Que es el siguiente escenario. Igual lo juego. Si tengo tiempo lo juego. Si tuviese aún más tiempo. O no lo sé. Podría jugar también a Nebula. Vale. Para que veáis que teóricamente Nebula. Que es la más dura de los tres. Pues aún teniendo a la Milano. Pues oye. Pero. Pero ya veis. Os lo digo. No os miento. Esto mismo. Le ha sucedido a Thanos. Lo enterramos en contadores. Y el plan a cero. Es increíble. Adam Warlock. Tier 0. Increíble. Y no sé. Esta baraja. Le podemos llamar. Los inmortales. Y nada. Hasta aquí la partida de hoy. Espero que os haya gustado. Esto seguramente. Lo estaréis viendo. El día de domingo. Entonces. Si tengo tiempo. Para traer estas partidas. De la Game Mom. Que me parecen interesantes. Pues a lo mejor. Lo que hago. Es que. El vídeo. Que tendríais el lunes. Que sería. La sala del peligro. A lo mejor no lo traigo. Pero a lo mejor. Lo que hago. Es pasar todos estos vídeos. Para el lunes. Y entonces. Nos queda. Pues como una sala del peligro. Pero con la temática. De la Game Mom. ¿Vale? Y estuvimos aquí. Pues entrenando. Dándonos de puños. Con la invasión extraterrestre. En la tierra. ¿Vale? Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Espero que le deis mucho cariño. A Adam Warlock. Y los inmortales. Y nos vemos. En próximos vídeos. Chao.